¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo, y sí, hoy es domingo que en el vídeo del miércoles muchos me preguntasteis, porque aunque no contesta vuestros mensajes, siempre, siempre os leo, ¿vale? Muchos de vosotros me preguntasteis Oye Marcos, pero es que hoy no es domingo, es miércoles, ya, 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 ya El tema es que han llegado las novedades que os enseñé en el vídeo de los cuchillos de Victorinox y quiero lanzarlas lo antes posible para que veáis todas las novedades, ¿vale? Así que posiblemente entre vídeo y vídeo no va a pasar una semana ni 15 días, ¿vale? Sino que pasará menos días Subí el vídeo de los cuchillos de viernes, subí vídeo el miércoles y vuelvo a subir ahora vídeo de domingo, ¿vale? Para que estéis al tanto y conozcáis repito, todas las novedades que Victorinox ha sacado, pues llamémoslo ahora, en otoño de 2019 Y hoy, como estáis viendo, vengo a enseñaros una de las navajas que más ha llamado la atención de estas últimas novedades, y es la Super Tinker Winter Magic Special Edition 2019 que no sé si os habéis fijado, pero es como si hayan cambiado la denominación ya que nosotros hablábamos de la navaja de Navidad, ¿vale? vulgarmente, o también conocida, bueno, oficialmente como la White Christmas Recordaréis que en los últimos años salieron 4 modelos y este sería el quinto, ¿vale? Pero aquí en la descripción, en la página web de Victorinox, no sale por ningún lado el nombre de White Christmas, sino que la llaman Winter Magic, ¿vale? Invierno mágico Así que no sé muy bien si a partir de ahora se van a cambiar el nombre o no Bueno, lo que tenemos claro es que esta es la Super Tinker Winter Magic Special Edition 2019 y que si queréis verla, solamente tenéis que esperar a después de la intro Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y como veis, viene dentro de una cajita de estas de plástico donde venían el resto de las White Christmas La caja es más o menos igual Es un poquito más larga, ya que viene con esto que luego veremos qué es que muchos me habéis preguntado Oye Marcos, ¿eso qué es? Bueno, pues es simplemente un detalle que han querido meterle a esta navaja Así que nada, vamos a sacarla como siempre de la caja Viene la denominación por ahí Como ya os dije, Super Tinker Winter Magic ¿Vale? Por ningún lado sale el tema de la Navidad Ni de White Christmas Sí es verdad que en las especificaciones de la web pone que es el regalo ideal para Navidad ¿Vale? O para alguien que celebre la belleza del invierno Ya que, repito, el nombre es Winter Magic Invierno mágico Pero no sé, no sé por qué Me gustaría saber por qué Han cambiado la denominación White Christmas No sé si será con esta O con las que a partir de ahora saldrán Porque obviamente sabemos que Victor y Nos Al nivel que está sacando ediciones especiales O ediciones limitadas Creo que vamos a tener navajas de Navidad Para, no sé, para 50 años más Así que vamos a sacar la de la caja Chicos Bueno, no os he dicho Que aquí vienen ya un poco los pajaritos Que vienen en la propia navaja Y aquí vienen también Los copos de nieve ¿Vale? Por la parte de atrás también Vamos a poner esto por ahí Y vamos a coger lo que realmente nos interesa Que es la navajita ¿Vale? Bueno Vamos a ver luego Bueno, no Vamos a ver la estrella ahora Porque luego posiblemente se me olvide Y se monta aquí una buena Así que nada Esto simplemente Es lo que Victor y Nos Ha denominado como un amuleto Un amuleto exclusivo ¿Vale? Se lo podemos Yo no lo voy a abrir Llamadme Friki si queréis O llamadme lo que queráis Bueno, a ver Vamos a abrirlo por aquí Creo que podemos abrir por aquí No, yo no lo voy a abrir Llamadme Friki Pero yo no lo voy a abrir Es un amuleto Es un colgante De una estrella A ver si enfoca la cámara ahí Vale, ahí Donde podemos colocarla A la anilla de la navaja O podemos utilizarla Como un colgante Con una cadenita de plata O incluso sabéis que Al menos en España Y supongo que en el resto del mundo Hay unas pulseras Que utilizan las Sobre todo las mujeres ¿Vale? Que suelen ser de plata Donde puedes colgar a valorios Aquí Figuritas de Navidad Yo recuerdo que mi madre Tiene una con la Torre Eiffel Con un montón de cosas Con un beso Con un pintalabios Con un montón de cosas Bueno, pues podemos utilizar Esta estrella de Navidad Para colgarla ahí Y llevarla siempre con nosotros O si no Colgarla al cuello ¿Vale? Obviamente Yo pues no lo veo En... No sé Va con la navaja Para mí tiene que ir todo junto Yo posiblemente la deje en la caja Luego la colocaremos en la vitrina Yo la deje en la caja Pero bueno Si... Ya que viene con la navaja Yo la engancharía a la navaja Y quedaría con la navaja ¿Vale? Me ha parecido todo un detalle ¿Veis? Pues bueno Esta vez han hecho algo diferente Que siempre les pedimos algo diferente Bueno, pues creo que el detalle Ha sido bonito Y bueno Sin más Por cambiar algo Vamos a ponerla por aquí Y vamos a coger ahora sí Nuestra Winter Magic Special Edition 2019 Y aquí la tenemos Bueno, a priori os diré Que es una de las más bonitas Que tenemos Fijaros Me giro hacia la izquierda Giro mi vista hacia la izquierda Vosotros no me veis Luego lo veréis Y estoy viendo todas las que han salido Sigo diciendo que la Evolutium La Evo Es para mí la más fea de todas ¿Vale? Podéis dejarme en los comentarios Cuáles han sido O cuál ha sido la que Bueno Lo primero si os gusta esta Y lo segundo El orden si queréis De todas las de navidad Que han existido Sin ninguna duda La Evo me parece la más fea La del año pasado Me gusta Me gusta La Explorer quizás no tanto Y yo sigo quedándome mucho Con la primera ¿Vale? La primera aunque era La que tenía las cachas lisas Que no tenía mucho más A mí me sigue pareciendo Esas cachas impolutas Blancas Klimber Y por lo que Y por lo que causó el furor La primera vez Porque era la primera White Christmas A mí me gustó muchísimo Y la Sportsman del año pasado también ¿Vale? La Explorer también Pero yo creo que el orden De fea menos fea Para mí sería La Evo Luego la Explorer Luego La del año pasado La del año pasado Que se me fue La Sportsman Y luego la más bonita de todas La Klimber ¿Vale? Y luego esta estaría Pues en el puesto número 2 Yo creo Esta Super Tinker Repito Me ha gustado muchísimo Vamos a fijarnos Vamos a fijarnos en los En los dibujos Que lleva Como estáis viendo Viene aquí Una serie de copos de nieve ¿Vale? Esto por lo que intuyo Es una especie de bosque O árboles de Navidad Pero más bien Me parece que un bosque Y un pajarillo Aquí al fondo Muchos me habéis dicho Es que ese pajarillo O aquí al fondo No, aquí de frente Ese pajarillo no aporta mucho Nada Bueno, pues es que Puede ser No sé Repito Como no es la navaja De Navidad Por así decirlo Aunque trae la estrella Tal, no sé qué Pues yo hombre Yo el pajarito De mano me descoloco un poco El diseño me gusta Pero no sé qué deciros Y por la parte de atrás Sí que la vemos un poquito Quizás Más navideña Volvemos a encontrar Esos copos ahí Aquí tendríamos Los árboles de Navidad Aquí no me había fijado Parece una cola Igual me estoy colando yo Pero parece una cola De algún animal O no sé qué es Sinceramente No, no sé qué es Os juro que no sé qué es ¿Qué es? No me había fijado No sé qué es Y aquí Tenemos pues Un alce Puede ser O un venado ¿Vale? Por el dibujo Algo representando Representando la naturaleza ¿Vale? En sí me gusta muchísimo Es una Super Tinker Sabéis que soy muy fan De todos los modelos Tinker Y bueno Creo que Este año Más o menos Han acertado con el modelo Vamos a empezar a ver Esas 14 funciones De la Super Tinker De manera muy rápida Porque estáis súper acostumbrados A verlas ¿Vale? Como siempre Empezamos con la hoja grande Que ojo porque Esta White Christmas Entre comillas No tiene ningún dibujo En la hoja grande Y sé que muchos de vosotros Lo habéis echado de menos En otras ediciones Venía con un dibujito Unos copos de nieve O lo que fuese Pero este año No ¿Vale? Bueno No sé si pierde o gana Bueno Lo de siempre Por tenerla algo diferente ¿No? Hoja grande Vamos a pasar a la parte de atrás Donde tendríamos La hoja pequeña ¿Vale? Vamos a cerrarla despacito Sabéis que La Super Tinker Viene con tijeras ¿Vale? Y aquí en la parte de adelante Tendríamos Abre botellas Con destornillador plano Y desaislador de cables Y por este lado Tendríamos Abre latas Con destornillador plano Pequeño Si nos vamos A la parte de atrás Tendríamos El destornillador Philips Fijaros que viene Con una agujerita A la cacha ¿Vale? No trae alfiler Podían haberse la puesto Era un detalle ahí Bueno Bueno El gancho multiusos Chicos El punzón Escanador con ojal En este caso Esta Super Tinker No se le cuenta el ojal Tendría 14 funciones Sin contar el ojal No sé por qué Alguna vez lo hemos hablado Y me lo habéis preguntado Porque en unas ocasiones Victory nos cuenta el ojal Y otras no Bueno Pues no sé Bueno Anilla Palillo Y por último Aquí En la parte delantera Por así decirlo Tendríamos Las pinzas Deciros también Algo muy importante Sobre esta Winter Magic Y es que además De ser una edición especial Es una edición limitada Limitada A 12.000 piezas Para todo el mundo La del año pasado La Sportsman Estaba limitada A 15.000 Pues este año Han hecho solamente 12.000 piezas Y eso Se está notando Muchos He visto que Me habéis escrito Sobre todo por Youtube Os he leído Repito Y os habéis quejado De que A España Han llegado muy poquitas Que no hay manera De conseguirla No sé dónde Vamos a parar Sinceramente ¿Vale? El tema es que Cada vez hay más coleccionistas Cada vez hay más revendedores Cada vez hay más especuladores Y es complicado conseguir Este tipo de piezas Así que Sinceramente No sé qué aconsejaros o no De verdad Haceros con ella Ya sabéis que Si lo queréis hacer Podéis hacerlo A través de las webs De los dos colaboradores Del canal Recordadlo Cuchillería Gómez de Pamplona En España Que ya la tiene agotada Chicos Desde ahora mismo Ya os digo Que la tiene agotada O desde la Navajería de México Ya sabéis La mejor tienda Del coleccionista Del mundo Y recordad también chicos Lo que siempre os digo Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Para toda la gente Que no esté suscrita Que se suscriba Y me gustaría Que me dejases en los comentarios Precisamente eso Que os ha parecido Esta Winter Magic Y cuál sería el orden De todas las White Christmas Que han salido Ese orden tan personal Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Todas las novedades Que Victorinox Saca a la venta Las tenéis aquí Siempre en vuestro canal Amigo en Big Spain Así que nada más Y nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain Y yo tranquilos Porque esta Se va para la vitrina Junto con las demás Que suscrita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.